Con un café la vida sabe mejor. Y si es con piquete, más. Escucha en NQ. Café con piquete. Con los periodistas y comunicadores. Berta Alfaro. Nadia Mejía. Linorat Mota. Joel Sánchez. Mireya Borrego. Yadira García. Y Amado Figueroa. Lunes, 10 de la mañana. Las noticias con otro sabor. ¿Qué te parece iniciar la semana con un café con piquete? Te invitan. Amado Figueroa. Berta Alfaro. Linorat Mota. Joel Sánchez. Mireya Borrego. Nadia Mejía. Yadira García. ¡Comenzamos! Y un saludo hasta Monterrey. Ahora ya la mandé a Monterrey. ¿A quién? A Nelly. Bueno, es que se vaya a Monterrey. No un rato. Oye, ¿quién sabe si aguanta el calor? Porque ahí viene la tercera ola. Y quién sabe. No, si en Querétaro ya se está cosiendo mi querida Nelly. Imagínate en Monterrey. Un saludo a Nelly hasta Monterrey. Y hablando de Monterrey, hasta Monterrey otra vez. Eliminados por la máquina. Y otra vez la final de hace nueve años. Y por las mismas fechas se va a jugar el 26 de mayo la final final en el Estadio Azteca. Como hace nueve años, América Cruz Azul. Pero la sufrió el Cruz Azul, ¿eh? Casi, casi en Monterrey la hacía la hombrada, pero no, no les alcanzó. Y hablando de calor, ¿cómo han pasado estos días de calor? Terrible. Y lo que les dije. Llegó ella en la mañana que escuchaba noticias nacionales y que mencionaban justamente que viene la tercera ola de calor, ¿no? Que va a durar pues unos cuantos días, yo no sé cómo le vamos a hacer. ¿En qué momento se fue la segunda? Porque yo sigo sintiendo el calor. Fíjate que toda la noche yo creo que hubo un poquito de tregua, ¿no? Sí, me fresco. Pero durante el día, impresionante, yo creo que las casas, yo no sé cómo nos va a salir el recibo de la luz. No se enfrían. Con tanto ventilador. No se enfrían para nada. Uno ya no sabe si es la menopausia o la ola de calor. Su servidor tuvo que comprar colchonetas y dormir en la planta de abajo porque arriba no tolero el calor. O sea, ni con ventilador ni con ventanas abiertas se enfría mi cuarto. Te corrió la esposa, ¿qué? Sí, me corrió. Oigan, y hablando de temas acalurados, pues también estuvo ayer el debate, ¿no? Este último debate que tan anunciado estaba, porque decíamos, bueno, es la última posibilidad que tienes de escuchar las propuestas presidenciales. Y, pues, pues sí se dieron con todo. Yo más bien pienso que el lugar de debate ya es darse, pero hasta con lo que no. Bueno, pero no sé si coincidan que en realidad no hubo algo nuevo, algo que vaya a cambiar el sentido del voto ya definido por algunos o muchos de los otros. Transcurrió, como dices, con descalificaciones, con algunas propuestas, faltaron como siempre los cómos en muchos de los casos, pero así algo que vaya a dar un cambio radical. Sí, no. No, 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 pero pues sí yo creo que no comparto el que estén duro y dale, denostándose duro y dale, atacándose, como que no lo comparto, ¿no? Pero bueno, pues, ahí está. Y previo, la gran marcha que hubo, la Marea Rosa, en la Ciudad de México, en un inicio, pues, se había dicho de la sociedad civil y demás, después, pues, ya se desvirtuó de líderes políticos, principalmente de la oposición, encabezando esta marcha que, pues, haya sido como haya sido, llenaron, llenaron. Llegaron el Zócalo y las calles alrededor, pero era, ahora sí que una marea impresionante en las calles de Correo Mayor, en todas las calles aledañas al Zócalo, sí se vio impresionante las tomas aéreas que hicieron los de... Los organizadores. Los organizadores, desde que salieron del Monumento a la Revolución y llegan al Zócalo y todas las calles aledañas, la verdad sí es impresionante la cantidad de gente que llegó a esta manifestación. Vamos a tener que ir a un corte y tenemos de invitado, esperemos que ya en unos momentos llegue, el candidato a la Alcaldía por Pachuca, Jorge Reyes. Vamos a un corte y regresamos. Las noticias con otro sabor. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Y ya nos anunciabas, Dino, que tenemos el primer invitado de la mañana y bueno, pues es un aspirante a la presidencia municipal de Pachuca y me refiero a Jorge Reyes. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues este caminar, ¿qué te ha llevado a escuchar? Ya estamos en los últimos días de campaña. Te decía que te veo con algunos kilos abajo y esto pensaría como que al contrario, ¿no? Que uno sube, decía así, ¿no? Porque pues a uno le entra todo cuando está uno en los recuerdos. Difícilmente puedes decir que no, porque además todo lo que le invitan se apetece, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo te ha ido? Cuéntanos. Bien, la verdad es que muy bien. El ánimo de la gente está muy, muy padre. La verdad es que muchas gracias. Hay mucha renuencia. Hay mucha energía positiva. La verdad es que increíblemente, a pesar de que hay mucha renuencia por parte del ciudadano y poca credibilidad por cualquier candidato en cualquier parte del mundo, porque es parte del show, porque siempre lo primero que te dice la gente es vienen, prometen, regalan y nunca regresan. Entonces, a pesar de eso, la verdad es que hemos logrado conectar muy, muy, muy bien con la gente y hasta cierto punto hemos logrado su confianza y que estén seguros y que estén hoy en día que te dicen voy a votar por ti por la forma en la que hablas, por la forma en que me miras, por la forma en que me pones las cosas sobre la mesa y que no me dices lo que quiero escuchar, sino me dices verdades, sobre todo lo que realmente le hace falta a la ciudadanía. Estamos en la recta final prácticamente. ¿Cuál es tu balance desde que se inició a este momento? Ha crecido muchísimo. Por parte de la marca morena, aquí específicamente en Pachuca y lo que es Jorge Reyes, la verdad es que ha crecido mucho. Traemos encuestas reales, encuestas serias de encuestadoras a nivel nacional con una gran calificación, digamos, y la verdad es que hemos incrementado a como arrancamos. Hemos estado incrementando y se nota en el ánimo de la gente y se nota en cada recorrido que hacemos. Mira, te voy a poner un ejemplo en la Plutarco que fuimos la semana pasada. Empezamos haciendo el recorrido de alrededor de 35 personas. Iban saliendo los vecinos de los comercios o de las casas y se nos iban integrando al recorrido y terminamos siendo casi 300 personas que se sumaron al recorrido de manera orgánica. Y en cada lado nos está sucediendo. Ayer fuimos al mercado Morelos y ya hemos recorrido la colonia, pero fuimos específicamente al Tianguis que se pone afuera del mercado y al mercado. Igual nada más llegamos 20 y terminamos siendo como 70 personas que nos acompañaron a todo el recorrido. Y son colonias también donde el bastión era frismo y ahorita ya no tienen absolutamente nada. La verdad es que sí ha cambiado por completo ese hartazgo de la gente y hoy quiere una cara nueva, hoy quiere algo diferente. Hoy sí le está apostando completamente al buen trabajo que ha hecho el observador y por supuesto nuestro gobernador Julio Nocheca. Jorge Reyes, la semana anterior habías presentado prácticamente cuáles serían los ejes del proyecto a desarrollar aquí en Pachuca, tanto en materia de seguridad y de servicios públicos. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, son dos ejes, digamos, voy a ser muy breve. De lo largo de un tabarca todo, por ejemplo, le llamamos Pachuca vive. ¿A qué se refiere? Reforestar Pachuca. A tener una ciudad verde, una ciudad limpia. Ustedes saben que ahorita con el tema de la sequía y lo árido que ha sido Pachuca y el intento que realmente han querido hacer para reforestar, pues lo han hecho realmente de una forma incorrecta también y que pues lejos de poder reforestar junto con la ayuda de la ciudadanía, porque hoy hay que hacernos corresponsables y lejos de poder reforestarlo con plantas de la región, pues no hay palmeras, ¿no? Las palmeras notas en Veracruz y incluso aquí no se van. Entonces sí se tiene que ver ese vínculo con la ciudadanía para poder reforestarlo, pero para hacerlo de manera ordenada y donde realmente se puedan dar los espacios deportivos, rescatar esos espacios deportivos a través de programas federales y estatales. Pachuca de Bienestar, que también le rescate esos programas ya existentes con gobierno federal, existen ya como gobierno central, pero que desafortunadamente desde el municipio nunca los han tenido o los han anunciado, pero realmente pues no se les da el apoyo incluso desde el DIP municipal al deporte, por ejemplo, que también tenemos muchos talentos hidalguenses y que realmente no se les ha apoyado en las ramas principales que ha sobresalido y algo que es el tipo andó el box y la natación. También estamos dando ese tipo de reclutamientos a los jóvenes para sacar ese talento hidalguense en todo ese tipo de cuestiones y por supuesto, bueno, lo del tema del agua, por supuesto lo del tema de la basura, por supuesto lo del tema de la infraestructura básica que es uno de los calles, que es lo que más aqueja a la gente, el tema de la iluminación, que Pachuca está en penumbres que no hay absolutamente nada, y el tema de la seguridad. Prácticamente son 12 ejes, como te digo, que se lleva haciendo todo lo que realmente la ciudadanía está solicitando y que es un plan municipal de desarrollo que vamos a realizar, pero de la mano de la gente, no nada más por ocurrencias de nosotros. Jorge, hablabas del hartazgo de la gente, sabemos que a Pachuca ya lo han gobernado el PAN, ya lo ha gobernado el Revolucionario Institucional, y no pasa nada, seguimos atascados de baches, seguimos atascados de problemas con el sistema hidráulico, hídrico, basura, iluminación, y pareciera que nada más llegan a llenarse los bolsillos los presidentes municipales y su equipo de trabajo. ¿Cómo revertir esto, Jorge? ¿Cómo hacer que la gente crea en ti? Mira, lo que dices es ciertamente correcto, yo hablo con la gente y es lo primero que le decimos, pareciera que realmente, o no pareciera, cualquier funcionario municipal que ha ocupado la presidencia llega pensando qué es lo que se va a hacer en tres años, pero para él y para su familia, no lo que le va a dejar a la ciudadanía, no lo que le va a dejar a los niños, jóvenes, adultos, mayores, o cómo va a proyectar la ciudad en tres años, llegan por un beneficio y una ambición personal y no colectiva. Hoy nosotros es completamente diferente, ya lo hicimos desde la Subsecretaría de Obras Públicas, tenemos el buen ejemplo de nuestro gobernador, pero además somos personas jóvenes, que somos completamente transparentes, que lo que hemos reflejado está en las calles, no está nada más en que nosotros lo digamos, y que además tenemos una historia limpia, que además tenemos mucha convicción, que es sobre todo lo que tienes que llegar a gobernar, porque hay que llegar a administrar los recursos, de qué te sirve tanta experiencia en tantos cargos públicos, como tú lo has mencionado, si realmente nunca has llegado a hacer absolutamente nada desde ningún lado y no le has dejado nada a la ciudadanía. Hoy se tiene que llegar a administrar sus recursos para aplicarlos de manera eficiente, transparente. ¿Cómo garantizarle a la gente? Pues asegurándole que van a ser personas como el candidato, como en este caso tu servidor, que traigan la misma disposición y la misma mentalidad para poder realmente cambiar la ciudadanía. Hoy Pachuca tiene que cambiar a través de la mentalidad de cada uno de nosotros, porque aunque podamos traer el recurso muy grande para desarrollarlo, podamos recolectar la basura, podamos poner iluminaciones, si nosotros como ciudadanos no empezamos a ser partícipes entre función pública y sociedad civil, realmente no se va a detonar esto, vamos a seguir tirando basura, vamos a seguir desperdiciando el agua, vamos a seguir cometiendo actos ilícitos, entre otras cosas. Entonces, es la forma en la que le estamos garantizando a la gente, y sobre todo que ya es un tema generacional. Ya esto, toda la detonación, todo el cambio, no nada más en el Estado, en el país y en el mundo, ya lo están haciendo los jóvenes. Ya esto es un tema de vida. Vamos a tener que ir a un corte, Jorge, pero quiero dejarte en la mesa una pregunta ¿qué significa para ti, Pachuca? Pero vamos a un corte y regresamos. Gracias. Esto es Café con Piquete. Regresamos. Y que la verdad tenemos mucho cariño, y el hecho de estar participando hoy para la Alcaldía, además de ser un orgullo, es una gran responsabilidad, porque Pachuca nunca había estado en nuestra idea de hoy. Y la verdad es que el hecho de que estemos aquí es porque tenemos las ganas, la firme convicción de que queremos algo diferente para Pachuca, porque ya no se trata de un tema nada más de quererlo ver o bonito, es un tema ya de deuda histórica que nunca ha hecho ningún partido por parte de Pachuca, a Pachuca y sobre todo de justicia social con la gente. ¿Y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? A mí me preocupa mucho el tema de qué le estamos dejando a nuestros hijos día con día en la ciudad de Pachuca. Bueno, a ver, tú bien lo dices, ¿no? Has vivido aquí todo el tiempo, y entonces has visto las carencias que tiene la ciudad, las deficiencias que tiene la ciudad, y cómo ha sido el transitar. Supongo que entraste con una visión ya al arrancar tu campaña. Y ahorita que ya va finalizando, ¿sí has cambiado un poco la perspectiva? ¿Es decir, híjole, creo que le vamos a tener que empujar más a esto o al otro? O sea, ¿sí has visto que se tienen que modificar los planes con los que entraste, o siguen siendo los mismos? Prácticamente siguen siendo los mismos. Sí depende la colonia. Son cinco problemas que los mencionamos, es en toda la clínica. Todo el mundo te pide lo más. Aunque hay diferente prioridad en cada colonia, pues si no, en algunos a veces te piden incluso lagos en todos lados, pero como segundo en algunos puntos te piden barrios alto de seguridad, y en otros lados te piden las calles, ¿no? Como segundo punto de partida. Pero me ayudó mucho el estar en la Secretaría de Obras Públicas Estatal, porque llegamos haciendo un diagnóstico de la zona metropolitana y del Estado. Entonces, es una réplica absolutamente de lo mismo. Que es un gran problema que se tiene que hacer en Pachuca, que yo creo que nadie ha dimensionado, que realmente ninguna autoridad anteriormente lo hizo, y que ahorita los ciudadanos, yo creo que tampoco lo han dimensionado, porque no lo saben. Es el tema del agua, pero no es el tema tanto de, o sea, si es la escasez, es el tema mundial, pero Pachuca está colapsado en la infraestructura del agua. Hace décadas que no cambian el proyecto integral del suministro del agua, háblese de veranaje, háblese de líneas de conducción, háblese de tanques de almacenamiento. Por ejemplo, la colonia más joven, digamos, de las antiguas, que nunca, o que se les ha cambiado el drenaje, no tiene menos de 30 años. O sea, es un tema que ya es obsoleto, y que hay otras colonias que desde que se crearon, que ellos los hicieron los ciudadanos, no se ha cambiado. Ejemplo, los barrios santos, que tienen 60, 70 años con el mismo drenaje, en algunos casos, desde que lo hicieron la colonia Morelos, por ejemplo, con cañeras, tuvimos que tener más de 35 años que no les han cambiado, y que entonces son líneas de asbesto todavía, y aunque tengas el agua, y aunque estés implementando ahorita, desde que hacen nuevas funciones, nuevos programas de distribución, y nuevo suministro, pues llega un momento donde va a tocar la tubería vieja y la va a reventar, porque es obsoleta, llámese drenaje o llámese tubería. Entonces, arreglas, parchas, vuelves a cambiar, arreglas, parchas, vuelves a cambiar, y tienes que cambiar todo. La Chuca se tiene que cambiar, hacerse un gran proyecto integral del agua para cambiar toda la red que hay en la ciudad, porque si no va a estar pasando esto durante años. Es decir, estarías hablando de una obra tripartita. Sí, por supuesto. Porque supongo que no alcanza para lo que estamos hablando. Y de hecho, en una administración seguramente no va a alcanzar, o sea, en verdad es un tema muy preocupante porque son franques durante décadas. No se ha cambiado, además tienes que iniciar en orden también de arriba para abajo. Vean los drenes. Aunque tú limpies cualquier dren que habita, el que pasa, por ejemplo, al lado de Plaza 2000 el canal, que viene también arrastrando todo. Aunque yo limpie ahorita eso, el día que llueve, a los dos días, va a estar exactamente bien. Tienen que hacer la limpieza de manera ordenada de arriba hacia abajo. Jorge Reyes, hablando de temas preocupantes, la zona plateada se ha convertido en una área constante de nota en el sentido de que palaceados, operativos y drogas y mucho problema. Antros, antros y antros aparecen. El fin de semana abrieron uno nuevo al mismo tiempo en el que estaban realizando los operativos. ¿Cómo solucionar esta situación que le corresponde realmente al elito? Pues no dar las licencias como si fueran dulces. Ese es un tema que hay que parar. Así como la creación y dar licencias de construcción que se tienen que parar, hasta no regularizar y municipalizar los ya existentes, con los bares es lo mismo. No estamos en contra del comercio y de los empresarios o de los restaurantes o de los bares. El tema es la forma en que específicamente desde dos administraciones para acá expidieron licencias a los desgraciados. Entonces los han perfectamente bien. El ejemplo es lo que está pasando aquí en el pabellón de bares de zona plateada. De todos los que habían, ahorita se hicieron los operativos, justamente en la mañana estábamos pasando el recorrido y suerte están todos suspendidos, de los cuatro que hicieron los canteos. Hasta los puentes rondaron, Jorge. Los puentes peatonales se enfrentaron. Tenemos una llamada del público, Juan Hernández de la colonia López Portillo. Jorge Reyes va a ganar en gran medida por el pésimo trabajo de Sergio Baños. Este llegó a saquear las arcas y se olvidó del municipio. Esperamos que no nos defraude, no defraude a la población. Urge un cambio para Pachuca. No lo voy a hacer, de hecho tenemos poquito que estuvimos ahí en parte de la López Portillo y nos expresaron precisamente ese sentir que, por cierto, nos fue muy bien a partir de Calzado de Veracruz, estaba aquí en la parte de arriba. No, no les voy a fallar bien. Si algo les puedo garantizar a toda la ciudadanía, a ustedes, es que, en verdad, es una gran ventaja tener un muy buen mentor, que hoy es el gobernador, que es una persona sensible, humana, que es gente de trabajo, que es sencilla, y por supuesto la educación y valores que mis padres nos dieron y que siempre nos hemos dedicado al trabajo y nos hemos dedicado realmente a hacer las cosas para bien y para bien de todos, no nada más de unos cuantos o un beneficio personal. Y ahorita yo vuelvo a lo mismo, el tema más preocupante de Pachuca es qué le vamos a dejar a nuestros jóvenes, porque estamos como nunca habíamos estado. Jorge, estamos a punto de terminar, pero a mí me gustaría, ¿cuál sería el llamado que le harías a la población ya a estas alturas de la temporada? Que estén seguros que vamos a ganar, no hay duda alguna, hemos podido conectar muy bien con la ciudadanía y que salgan a votar, que inviten a todos los familiares, primos, amigos, esposo, esposa, a todo mundo, a que salga a votar muy temprano. Recuerden que la única forma de garantizar completamente el triunfo de manera contundente, porque no le cabe duda, es saliendo a votar y no convierta. Pues nos vamos. Hoy no vino George. Hoy no vino George, no, se quedó haciendo una ruta de la transformación. Escuchando a la gente. Queríamos ver a George. Sí, yo también. Bueno, pues nos vamos y pues seguramente estaremos hablando después de las elecciones, ¿no? Para ver cuáles fueron los resultados y para ver si el voto te favorece en esta contienda. Así será. Bueno, pues vamos a hacer un corte rapidísimo, porque, ¿qué creen? Estamos en café con piquete. El café. El café más sabroso de la mañana. Eso, delicioso, rico y no sé qué tanto, pero de que está bueno, está bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Las noticias con otro sabor. Esto es café con piquete. Regresamos. Y pues como estamos acostumbrando, pues se dejan preguntas al aire y la pregunta era de Joel. A ver, Joel, repítele la pregunta al invitado. Sí, le preguntaba, en relación a las ferias de servicios que ha organizado el Infonabil en diferentes regiones, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Qué tanta asistencia hay? La verdad es que nos ha ido muy bien. Fue un nuevo ejercicio que iniciamos en el mes de diciembre de 2023. Lo hicimos la vez pasada aquí en las instalaciones de la Feria de Pachuca. Tuvimos cerca de 2.000 asistentes. Entonces rebasó las expectativas que teníamos porque nunca habíamos hecho una feria de servicios. Vale la pena decirle al auditorio qué es una feria de servicios. Es prácticamente la delegación y todos los servicios de la delegación se mudan a un lugar para estar atendiendo en fin de semana, en horarios extendidos, sábados y domingos, donde pueden incluso acudir con su familia. Se hacen actividades también para los pequeños de la familia que no se aburran y que los papás puedan estar viendo con calma no solo los trámites ante el instituto, sino también la oferta de vivienda o terrenos que se tienen en el Estado, porque van también las desarrolladoras y de igual manera trámites notariales, ya que acuden distintas notarías de todo el Estado para brindar sus servicios en estas ferias. Van dos ferias de servicios que llevamos a cabo y estamos planeando la tercera, que probablemente sería en el mes de junio, si mal no recuerdo. Tenemos llamadas del público, Canec. Tengo cuatro años que no aporto porque me despidieron en pandemia. Señor González, ¿qué puedo hacer para volver o poder llegar a un acuerdo y no perder mi casa? Lo más importante, y es una extraordinaria pregunta y preocupación, es acercarse a nuestras oficinas, a la gerencia de cartera y cobranza. Les repito, el Infonavit actual, implementamos una estrategia que se llama cobranza social y lo que queremos es que no se les despoje de su patrimonio y buscar soluciones de pago. Las soluciones de pago son muy amplias. Lo que sí no le conviene a alguien que pueda estar en una situación similar es dejar de contestar, alejarse del Infonavit, porque entonces va pasando distintas etapas donde se buscan a los trabajadores para lograr esta cobranza. Entonces, ahí lo más importante es acercarse a la gerencia de cobranza del instituto aquí en Pachuca o en Tula, con mucho gusto los asesoramos y se busca un esquema de acuerdo a la situación particular, porque no es lo mismo el haber perdido el empleo, ahí existe un seguro de desempleo también que cubre cierta cantidad de meses, no es lo mismo tener una incapacidad permanente, eso es muy importante decirlo, cuando uno cae en una incapacidad permanente, hay un seguro que cubre la totalidad del crédito y quedas libre de pagar de por vida tu crédito y se te asigna, incluso ya se te dan las propias escrituras. Pero lo que quiero decir es que cada caso es particular y lo mejor es acercarse, no tener miedo, no pasa nada si no se ha pagado con anterioridad, y se busca un esquema y una solución a su medida. ¿Y en qué medida, en qué momento se da esta recuperación de vivienda? Bien decías, cuando la gente deja de acercarse, cuando pasa mucho tiempo, y saber cuántas han recuperado en Hidalgo y luego qué pasa con ellos. Hay un esquema que se maneja a nivel nacional, es un esquema que está ahorita activo y que es la escrituración de vivienda recuperada, es decir, es viviendas que ya pasaron a lo largo de los años, un juicio que por alguna u otra razón ya quedó una sentencia firme a favor del instituto y que ahora está en periodo de escrituración para que pase a ser parte de los activos del instituto. Eso se maneja a nivel nacional, no tenemos todavía el corte de este año, ha ido avanzando de manera lenta, pero precisamente este tipo de activos del instituto serían ahora materia de esta posible reforma en materia de vivienda, porque sería vivienda que se podría darle una manita de gato como comúnmente se les dice y poderla rentar también y entonces con eso llegar a ayudar a los que menos tienen. Qué bueno que hablas justamente de la renta. Otro de los problemas que siempre se pensaba es que hay gente que ocupaba su crédito aunque no lo necesitaba para evitarla, decían, bueno, la casa se va pagando sin la renta tiene ahí alguna responsabilidad quien está haciendo esto o si puede rentarla y no tiene temor de decir el que me la renta tiene la posibilidad de quedársela en algún momento. No, ese es un trato entre particulares, ahí no entra el instituto, claro que lo pueden hacer en eso, incluso cerca de tres de cada cuatro créditos que se ejercen aquí en el estado tiene que ver con habitantes de Puebla, Ciudad de México y Estado de México por el mayor nivel adquisitivo que tienen y a veces lo utilizan como un asunto de patrimonio, también un asunto patrimonial y lo rentan, pero ahí no entra el instituto. Lo otro donde sí entraría con esta reforma es a poder rentar vivienda a un máximo del 30% del salario del trabajador y llegar a esa vivienda que no se está atendiendo que es vivienda de una vivienda asequible y de un menor monto. Vamos a ir a un corte pero quiero dejar una pregunta en el aire y quiero ser muy insistente en lo de las ferias de servicios porque pues para las personas que no pueden ir a hacer su trámite en tres semanas pues lo pueden hacer en la feria. No sé si es que va a haber una en junio y que se planean otras más. ¿Nos platicas? Claro que sí. Gracias. Esto es Café con Piquete Regresamos Pregunta al aire de Amado Dice que se ensañaban A ver, cuéntanos tú Pues sí, yo siento que se ensañaban y pues alguien debe de pagarlo Yo es lo que siempre he dicho ¿A dónde se ha ido todos esos miles de millones de pesos que el trabajador ha pagado durante años por una casa que a mi parecer hay casas que no pasan más de trescientos mil pesos y que terminan pagando y que no han terminado muchos de ellos novecientos mil un millón de pesos Por favor Claro Sí, pero era precisamente lo que comentábamos y que tiene que ver con que normalmente anteriormente los créditos que se adquirían estaban tasados en veces salario mínimo que quiere decir que año con año en el mes de enero aumentaba el salario mínimo aumentaba la inflación y evidentemente aumentaba el costo del crédito y la mensualidad del crédito y por eso se decía que eran los créditos impagables hoy tenemos un programa que es responsabilidad compartida que al convertir tu crédito de veces salario mínimo a pesos se queda una tasa fija durante toda la vida del crédito que son además las tasas fijas son las tasas más bajas de toda la banca comercial y además una mensualidad fija durante toda la vida del crédito pero además algo adicional que inició precisamente en este mes de mayo como una iniciativa nuestro director general Carlos Martínez y que tiene que ver que por primera vez en la historia a partir del primero de mayo de este 24 se eliminaron los cargos distintos cargos que tienen que ver con el crédito se eliminó la cuota de administración del crédito que te cobra cualquier banco se eliminó también la comisión por apertura se eliminaron los gastos financieros y de operación en todos los créditos a partir de hace menos de un mes hace 19 días lo cual sin duda es un beneficio directo al bolsillo de la gente porque pues evidentemente se reduce también el tiempo para el tiempo del crédito la vida del crédito y estos gastos los asume el propio instituto ¿transformado en dinero cuánto es todo eso? depende la cantidad del crédito es que depende el monto del crédito entonces sería muy difícil hablar de cantidad ¿algún estimado? no hay estimado porque si es un crédito que es para una vivienda a lo mejor de 400 mil pesos no tiene nada que ver con una vivienda de 2 millones de pesos y acuérdense que ahora ya tenemos también programas donde como unamos créditos donde se adquieren viviendas de aún mayor valor es decir y además ese unamos créditos no tiene que ser entre familiares como se pudiera pensar de línea directa puede ser entre amigos entre parejas entre concubinos entre matrimonios es decir hay una infinidad de variables que te permiten aumentar el monto del crédito y comprar una vivienda de un mayor valor también aquellas personas que nos están escuchando y que están informándose de estas nuevas modificaciones ¿qué tienen que hacer para ir y tener estos beneficios para aquellos de los créditos impagables de los que hablábamos pero también para aquellos que quieren tener un beneficio con estas nuevas líneas a ver dinos ¿qué deben de hacer? ¿a dónde deben acudir? y sobre todo ¿qué tienen que llevar? porque luego es desgastante ir y uno puede a mí es que te faltó tal documento pero regresa porque te faltó la copia de no sé qué y resulta que no hay ni una copiadora acerca del lugar ¿qué deben de llevar? y ¿a dónde se pueden acercar? lo pueden hacer por varias vías lo pueden hacer vía telefónica a Infonatel el 01800 Infonatel lo pueden hacer vía internet es este www.infonavit.org.mx lo pueden hacer en nuestras oficinas de Pachuca ubicadas en zona plateada y nuestras oficinas de Tula normalmente nosotros a diferencia a lo mejor de otras instituciones bueno regresando ¿qué deben de llevar? identificación oficial número de seguro social y culpa pero normalmente nuestros asesores todos los que están en atención directamente al público les auxilian en caso de que les falte alguno de estos documentos porque ahí mismo se pueden buscar y ya no tienen que estar dando doble vuelta ok perfecto pues está interesante para aquellas personas que nos están escuchando que están viendo nuestra transmisión pueden tener beneficios de aquellos créditos que ya llevan bastantito y que no tengan el temor de que porque no han pagado les pueden retirar su vivienda claro y además uno es eso porque era el esquema de cobranza social que les decía y otro también hay esquemas de pronto pago que cuando uno lleva ya pagado el 75% de su vivienda se puede acercar con nosotros o incluso lo podría hacer vía internet en mi cuenta .infunavit.rg.mx pero si no los podemos asesorar y se les puede hacer una quita del 50% de la deuda que todavía tengan al día de hoy se han realizado una serie de perias indiferentes regiones de la entidad ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿si acuden? ¿si logran los beneficios que buscan? la verdad es que nos hace ¿pero nos cuesta el corte? claro hasta nos falta nos espérense no espante vamos a hacer una pausa porque estamos en café con piquete el café más rico sabroso apetitoso y caluroso de la mañana regresamos ¿y cuántos créditos tienen algo? actual las noticias con otro sabor esto es café con piquete regresamos regresamos que no tiene precedente alguno y que incluso lo hemos visto en medio de todo este pues en este periodo electoral que se ha mencionado mucho también la problemática de vivienda que se vive en el país esta iniciativa si bien es cierto ya ha sido analizada en comisiones sobre todo en Cámara de Diputados quienes ya dieron su visto bueno evidentemente falta todavía parte de ese proceso legislativo es una iniciativa que contempla que el propio Infonavit en este caso pueda construir vivienda para atacar a ese segmento de vivienda que hoy nos está atacando y me refiero a una vivienda que si nos vamos hacia atrás 12 años atrás traía a lo mejor una oferta de poco de poco más del 9.6 10% hoy solo el 0.6% de esa vivienda está en oferta es decir no se está construyendo vivienda para los que menos tienen y es precisamente algo que podría beneficiarse en caso de aprobarse una reforma de esta naturaleza y también permitiría al propio instituto poder dar vivienda en renta con un costo no mayor al 30% del salario de cada uno de los trabajadores entonces y posteriormente también premiar ese buen cumplimiento y que pudieran adquirir la vivienda después de 10 años entonces surgen varias dudas respecto a esto y que tiene que ver con que bueno que pase yo escojo una vivienda aquí pero a lo mejor me salió un trabajo en Querétaro o en la Ciudad de México y que pasa si yo ya estaba ya llevaba 2 3 años pagando este mi renta y precisamente lo que se buscaría sería una una por llamarlo una manera portabilidad para poder este mantener este la vigencia este de de esta renta y que pudiera ser aplicable en algún otro estado este por distintos motivos que el trabajador tuviera que moverse y que pudiera este obtener este beneficio y poder adquirir la vivienda si es que así lo requiere a los 10 años me da la impresión que durante muchos años el Infonavit estuvo solo cobrando no había estos programas no había estos beneficios y la gente se endeudaba se endeudaba y jamás era dueña de su casa esto ha cambiado si por eso se decía precisamente que eran créditos impagables no y precisamente esta este Infonavit de la transformación ha cambiado varias cosas uno tiene que ver con el primero es el esquema de cobranza social ya no es una cobranza agresiva como se como se daba anteriormente ahora por ejemplo tuvimos este fin de semana ayer fue en Tizayuca antier en Mineral de la Reforma el viernes en Pachuca hacemos unas ferias de soluciones para que la gente que que tiene algún adeudo con el Infonavit se pueda acercar muchas veces la gente tiene miedo de acercarse porque dice ya llevo 10 mensualidades sin pagar o llevo 2 años sin pagar si me acerco me van a cobrar no lo que queremos es precisamente solucionarlo de manera conjunta porque pudieron haber perdido el empleo porque pudieron haber estado en incapacidad este en fin distintas este circunstancias particulares y siempre buscamos una solución y por eso le llamamos un esquema de cobranza social y respecto a esto de los créditos impagables precisamente hay programas como el de responsabilidad compartida que tiene que ver con que estos créditos que anteriormente siempre estaban tasados en veces salario mínimo aumentaban año con año y entonces se volvían impagables porque los sueldos lamentablemente no aumentan en la misma proporción por lo cual este con este esquema este programa de responsabilidad compartida que hemos tenido mucho éxito el viernes pasado de hecho estábamos en una reunión con el director general aquí en Pachuca cuando me están informando de la oficina que estamos haciendo una quita de 600 mil pesos cuando lo conviertes a pesos se queda el crédito con una misma tasa durante toda la vida del crédito y una misma mensualidad durante toda la vida del crédito y eso evita que suba y ya se hacen créditos pagables y evidentemente también hay las quitas más amigables más amigables y hay quitas como las que les mencionaba que tuvimos por ejemplo el viernes aquí en las oficinas de Pachuca vamos a hacer una pausa Canek regresamos pero yo te quiero preguntar antes de salir a la pausa ¿por qué se ensañaron en épocas pasadas con los trabajadores? ¿por qué si una casa de no más de 300 mil pesos terminan pagando 900 mil un millón? nos contestas esto es Café con Piquete regresamos pues ya estamos de regreso en Café con Piquete y la plática está bien buena en las llamadas más tenemos llamadas pero primero que conteste la pregunta que dejabas nos voy a la ver así es en relación a las ferias de los servicios sí bueno haremos una en junio la última tuvimos una asistencia poco más de 3 mil derechohabientes la verdad es que nos ha ido muy bien sin embargo también hemos intentado hacer un programa piloto para estar abriendo la propia delegación tanto de Pachuca como el centro de servicios que tenemos en Tula precisamente para esas personas que no puedan ir entre semana ¿por qué? porque pierden un día de trabajo y no cualquiera puede estarse ausentando de su trabajo para ir a hacer trámites somos muy sensibles en ese sentido y la verdad es que no ha tenido los resultados esperados el poder abrir la delegación ya sea un sábado o un domingo en horarios incluso extendidos o más acotados seguiremos insistiendo en el tema porque yo sí soy un convencido de que los trámites deberían de hacerse pues tener ese acceso toda la semana o todos los días de la semana como por ejemplo ahora ya puedes tú tramitar tu pasaporte sábados o domingos cosa que antes no pasaba ¿no? pero la verdad es que hemos tenido una afluencia entre 8 y 10 personas en las mismas oficinas en las mismas oficinas pero la próxima feria la próxima feria estamos valorando si la hacemos en Tulancingo porque no tenemos nosotros oficinas en Tulancingo o por la zona o por la zona del altiplano en Zagún o hacerlo en Pachuca estamos todavía analizándolo de la señora Blanca Roldán dice ¿qué posibilidad hay de que mejoren la construcción de las casas de Infonavit ya que son de muy baja calidad? mira anteriormente se construía a diestra y siniestra hay casos sobre todo hablando del estado Hidalgo hay casos emblemáticos por la zona de Tula que de repente veías la montaña y unas cosas ahí construidas sin el menor de los cuidados hoy antes de que su servidor llegara se empezaba la supervisión de la obra cuando ya llevaba un 80% de avance de obra yo hice esa modificación interna en el estado de Hidalgo nosotros ya iniciamos a verificar la calidad de la obra que hay que decirlo el Infonavit al día de hoy no construye los que construyen son los desarrolladores nosotros supervisamos y la instrucción que yo di a la gerencia técnica de la delegación es poder iniciar la supervisión desde que inicia el 0.1% de la obra es decir desde el origen y desde cuando estás poniendo los cimientos como le dicen hasta el final de la obra previo a que su servidor llegara se supervisaba hasta que ya llevaba un 80% de avance entonces tú ya no sabías que había bajo si se construyó arriba de bueno hay casos muy lamentables en Tizayuca que se construyó arriba de basureros que cada vez que se inunda pues entonces empiezan a quebrarse las viviendas entonces ahí nosotros lo que hacemos es dialogar con los desarrolladores para que suplan esas deficiencias pero bueno ahí estamos tapando lo que pasó antes pero desde mi administración es desde que inicia la obra desde el 0.1% hasta el final lo estamos supervisando ¿y se han vetado en este sentido algunas constructoras? hay unas que se han alejado y que ya por sí solas y que ya no han podido ahorita estar construyendo porque no cumplen a lo mejor por un tema de drenaje por un tema de servicios públicos por un tema de falta de permisos ¿y eran locales o...? es... varían es que como estamos en zona conurbada muchos pueden ser del estado de México Puebla que también construían en su momento aquí en el estado yo quiero que nos comentes sobre el sistema de reforma de pensiones perfecto a mí me encanta ese tema la verdad es que es un tema muy interesante ¿por qué? porque hay varios conceptos muy erróneos ¿no? se dice que este... que este... la creación de este fondo de pensiones del bienestar se pretende expropiar los recursos de las AFORES y quedarse con el dinero de los trabajadores ¿no? el recurso no pertenece este... a las AFORES el recurso pertenece a los trabajadores pero antes de eso quiero hacerles este... tres anotaciones muy importantes en 1997 la ley establecía que después de 10 años de no reclamar tu pensión este... se iba en automático a... al... al... al Instituto Mexicano del Seguro Social lo cual era inconstitucional ¿qué pasa? en 2020 se reforma esta... este sistema de pensiones para garantizar la imprescriptibilidad del derecho de los trabajadores a sus recursos es decir no ven... no vence si no lo reclamaste tú este... bueno mejor por alguna... por alguna razón falleciste tus beneficiarios no lo han reclamado eso no prescribe y lo puedes reclamar durante toda la vida ¿no? esa fue una reforma de 2020 y ahora con esta reforma de 2020 realmente lo que se... de 2024 lo que se está haciendo es cambiar de administradora este... estos recursos de quienes no reclamen este... su pensión ¿ok? y se... y se genera este fondo de pensiones del bienestar ¿para qué? para poder tener mayores rendimientos y sobre todo que quienes tengan menores ingresos puedan pensionarse con el 100% de su último salario de cotización lo cual no ocurría y precisamente lo que se genera con este fondo manejado este... de la mano del Banco de México que por cierto no se puede utilizar utilizar los recursos como dicen algunos para otro tipo de cosas que no sea específicamente para las pensiones se generan rendimientos se le mete dinero adicional incluso de programas que pueda tener la Secretaría Marina la Secretaría de la Defensa Nacional y otros organismos descentralizados y ese dinero genera rendimientos y con esos rendimientos se asegura que las personas que tienen que perciben menos ingresos son cerca de 16 mil 900 pesos aproximadamente puedan jubilarse con el 100% de esa pensión tenemos llamadas ¿no? a ver voy a... ok de las llamadas ya bueno pues ¿y qué pasa si algún trabajador a destiempo reclama su dinero? no tiene ningún problema se acerca con nosotros este directamente en las oficinas y puede retirar su fondo su fondo este de ahora es decir no corre ningún riesgo no antes sí en 97 y no lo sabíamos los mexicanos pasaban 10 años y ese recurso se le iba directamente al INSS 2020 se los repito se hace esta modificación eso es inconstitucional y ese recurso pertenece a fulanito de tal y si no está a fulanito de tal pertenece a los beneficiarios que le haya dejado y ahora lo que se está garantizando es tener pensiones dignas con el rendimiento que se tiene ay pues se nos acabó el tiempo contigo Canek yo agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros pero me gustaría que regresaras porque pues hemos tenido gente que está ahí preguntando insistiendo qué es lo que va a pasar con cada uno de sus créditos y pues ojalá que puedan regresar con nosotros con muchísimo gusto las puertas de la delegación están abiertas para mí es un gusto venir con ustedes siempre muy interesante y después pues ya también hablamos de política después del 2 de junio por favor política y cosas peores vamos a hacer rapidísimo una pausa y regresamos porque estamos en Café con Piquete el café más sabroso y exquisito de la mañana las noticias con otro sabor esto es Café con Piquete regresamos lo bueno de la semana y lo intenso que se ha puesto este fin de semana con tantas cosas ¿no? y aparte en un rato más una visita ¿no? ¿aquí hay algo ¿no? ¿no? eso me refería yo dije ¿aquí? ¿a esta mesa? hablando de la gira presidencial ¿por qué? es lo que estamos diciendo pero acércate tú que eres el grosero acércate y menciónalo nos lo cuentas pues bueno está calculado que el presidente arribe como a las 12 a Palacio de Gobierno a la Sala del Pueblo y vendrá a tocar temas sobre el IMSS Bienestar y otros tópicos más hoy en la mañanera le hicieron el cuestionamiento sobre la empresa Time Ceramics y el agua que se está extrayendo este le pedí al reportero que mediara porque había este piden una consulta para ver si Time Ceramics puede extraer el agua o no el pueblo que el pueblo decida si puede extraer el agua o no entonces le pidieron que hablará ese tema con el gobernador Julio Menchaca y pues seguramente lo hará recuerdanos a qué hora y en dónde estará a las 12 en Palacio de Gobierno es una reunión privada sí bueno ya nos contarán entonces posteriormente de qué se trató pero pues seguramente estos temas interesantes sobre todo en el tema del agua que tanto nos preocupa yo creo a todos los habitantes así es bueno también hay muchas cosas que comentar además de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Pachuca este fin de semana en el zócalo de la Ciudad de México se llevó a cabo pues una concentración verdaderamente impresionante la María Rosa lo hablábamos al principio del programa justamente al principio del programa y veíamos cómo se habían abarrotado las calles del zócalo y todo lo aledaño con este tema de pues esta manifestación y también lo que hablábamos al principio del programa y creo que hemos seguido hablando durante todo el programa es esta ola esta ola de calor y bueno se pronostican temperaturas superiores a 45 grados celsius en 13 entidades no 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 45 más la sensación claro más la sensación térmica esto va a ser en Baja California Sur Campeche Coahuila Guerrero Michoacán Nuevo León San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas y Veracruz en tanto que de 40 a 45 grados está Baja California Chiapas Chihuahua Colima Durango y agárrense el norte de Hidalgo para aquellos que viven en esta región en la Huasteca que si bien están acostumbrados yo creo que estas temperaturas que como dice no son entre 40 a 45 han tenido sensación térmica de hasta 50 grados y bueno hay que cuidarse aquí en Pachuca está una tregua ahorita marca 27 está tranquilo comparado con otros días el fin de semana estuve en San Agustín Mezquitlán y me comentan que han estado a 36 grados ahí en el municipio y pues la verdad el calor no da tregua está implacable en ese sentido así es y sobre todo las repercusiones hay que cuidarse de los golpes de calor y sobre todo yo creo que hacer un llamado también a la gente ayudar a los animalitos si uno en estas condiciones que se puede uno proteger que puede uno hidratarse le está pasando mal aquellos que no pueden hacerlo yo creo que la situación es muy delicada muy grave entonces hacer un llamado a que pues se coloquen algunos depósitos de agua a que haya también algo de comida y a resguardarlos en la medida de lo posible que se les permita resguardarse en lugares frescos porque bueno ha habido lamentablemente situaciones muy desagradables con personas que al tratar de ingresar los animalitos pues los agreden entonces hay que ser un poco más simpáticos en este sentido y bueno yo quiero compartir un pequeño tip para mantener fresca el agua de las mascotas fíjate que yo lleno botellitas de pez con agua las meto al congelador y el hielote que queda adentro se echa la botella y al agua de las mascotas y también tener mucho cuidado con los alimentos ¿no? porque también el tema es lo que te voy a decir no solamente el golpe de calor también vienen enfermedades estomacales respiratorias la verdad es que no estamos acostumbrados a tener estas temperaturas quizá no estamos tan acostumbrados a tener aire artificial en casa y es ahí cuando vienen ¿no? o sea que tienes el ventilador a todo lo que da y al otro día amanece sin voz literal ¿no? por dolor de garganta como en mi caso exacto y luego si dejas tantito la comida al aire libre pues es ya un hecho que se te echa a perder por las temperaturas ¿no? entonces no estamos acostumbrados y pues ni modo a extremar este tipo de precauciones para evitar en lo posible de... María ¿cómo está el debate presidencial el día de ayer? comentábamos al inicio de este espacio que me ha parecido es el más interesante de los tres creo que ahí sí hubo oportunidad del formato permitió un intercambio de opiniones digamos que más puntual la moderación me parece un poco lenta a excepción de Javier Solorza ¿no? pero no creo que haya sorpresas o sea como los dichos no hubo así algo que generara hoy una opinión pública creo que cumplieron estos debates su objetivo y bueno lo que se espera es que pues sinceramente haya una mayor participación en las urnas ¿no? siempre vemos como una efervescencia días antes meses antes pero sinceramente ya cuando se llegue el día una apatía impresionante de parte de la gente de ir a votar ¿no? y yo creo que aquí sí vale decir que tenemos que ofrecer el voto tenemos que ir a demostrar por quiénes son nuestras preferencias y no dejar ese voto vacío ¿no? porque también ha habido como muchas opiniones de a ver ok no estás de acuerdo con nadie ¿qué es lo que debes hacer? ¿cómo no estás desperdiciando tu voto? ¿no? entonces son como yo creo que tendremos que tener alguien experto en esas cosas ¿no? de decir bueno ¿cómo realmente puedes apoyar si no quieres votar por alguien en específico y no anularlo si anularlo pero seguimos comentando después del corte vamos a un corte y regresamos estamos en café con piquete esto es café con piquete regresamos y este fin de semana circuló ampliamente incluso por personas que estaban en el sitio un operativo que hubo a bares a famosos antros ahí en zona plateada que se ha convertido en un foquito ruso ¿no? este este bulevar por todos los antros es una zona en la que constantemente se sabe de balaceras de personas heridas bueno ha habido robos fallecimientos robos en esa zona bueno más que fallecimientos homicidios se han registrado la desaparición de una persona hace unos años que finalmente se aclaró la situación pero ese es un poco de riesgo y ese operativo que abarcó a 10 antros del lugar pues tuvo un saldo de 13 personas detenidas 12 de ellas por narcomenudeo se encontraron drogas medicinas controladas bebidas adulteradas cigarros falsificados y pues una serie de inconsistencias en el funcionamiento también se detectó que el personal de seguridad no está debidamente registrado como se había establecido y además pues se vio en algunos casos como el personal de seguridad de los antros trataba de impedir incluso por la fuerza y agrediendo al mismo a los mismos elementos de las fuerzas policíacas 11 hombres una mujer quienes se desempeñaban en diversas labores dentro de los establecimientos también fue asegurada una persona del sexo masculino por agresión a las autoridades bueno el nuevo cuestionamiento del actor del grupo policíaco de una conferencia de prensa en gobierno el mismo sábado y pues ya ahí dando a conocer la razón por la que se llevó a cabo estos operativos pero bueno si hubiera una oportunidad de ver los videos efectivamente fue un operativo muy completo por decirlo de alguna forma yo creo que ya se puede poner orden ¿no? si pero llama mucho la atención que el procurador de justicia en que a veces ese tipo de operativos describía yo que o de plano le están dando mucha importancia a los operativos o están devaluando bastante el cargo ¿verdad? habría que ver por la situación es más complicada de lo que pensamos también ¿no? y de ignorar nos iba a platicar una cuestión muy interesante muy atractiva en relación a la visita de una locomotora de vapor que llegará aquí al estado de Hidalgo después de una atracia muy larga así es pues es algo que ha estado circulando y finalmente también ya se hizo público a través de la Secretaría de Turismo que se avecina este momento histórico en Hidalgo y que tendrá sobre todo específicamente verificativo en Opala ya que va a llegar ahí el tren de vapor en PRESS 2816 que es una auténtica reliquia ferroviaria así que si usted tiene oportunidad pues hay que acudir a este municipio esta locomotora viene desde Canadá Estados Unidos y México es un tour que organiza una empresa canadiense y que bueno pues vamos a tener la oportunidad en Hidalgo de poder ver esta reliquia imagínense una locomotora de vapor y aquí va a dar la vuelta y se va a regresar o todavía sigue su camino hacia el sur seguirá su camino así es esta locomotora va a ser solo una parada especial en la antigua y a una operativa estación del tren Aragón ubicada en la comunidad de Maravillas donde tendrá esta parada el día 4 de junio en su trayecto hacia la ciudad de México el día 8 y de ahí va a retornar a Canadá en Pachuca no no, 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 no va a ser en Opala pero pues es un municipio que está relativamente cerca que bien puede uno visitar y aprovechar y comprar quesos también que son muy famosos los quesos de Opala ¿cuándo es esto? esto es el próximo martes 4 de junio así es y el 8 pues se seguirá y estará en la ciudad de México así que si usted tiene la oportunidad de visitar de ir a este municipio y ver pues esta reliquia que luego solo vemos en la televisión en estas películas ¿no? una posibilidad de conocer otro otro papel de Opala así es híjole pues está interesante ¿no? la verdad es que está interesante conocer y yo creo que para los niños más ¿no? porque cuando les explicas la funcionalidad que tuvo en su momento o como estuvo te remonta completamente al pasado y yo creo que te hace imaginar cómo pudo haber sido ¿no? y la importancia ¿no? de la máquina de vapor que tuvo también en la industria y en el desarrollo de el mundo básicamente entonces pues ahí está no se la pierda no se pierda esta oportunidad que será yo creo que muy muy bonita y ya finalmente se nos vienen los últimos días de campaña ¿no? después de que hemos visto abarrotado por todos lados y no me refiero nada más a nuestro estado sino en todos los lugares fíjense que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México el fin de semana completo y ¡ay! no, no, no es impresionante impresionante la basura que se está generando con estos temas electorales y yo digo ¿cuánto van a tener que pasar de días para poder limpiar todo esto ¿no? entonces ya son los últimos días para aquellas personas que que ya se cansaron de estar escuchando propuestas o para aquellos que sí están muy interesados en seguirlas escuchando pues ya son los últimos días ¿tú sabes más de eso? ¿hasta hasta qué día tienen los candidatos para? Este miércoles en 8 será ya el cierre de las de las campañas después de las 11.59 de la noche del siguiente miércoles ya nadie podrá hacer alguna actividad por el siguiente tres días antes de la elección tres días antes y bueno hay que informarnos ¿no? un voto informado para acudir el día 2 a las urnas exactamente y que ojalá como decíamos ojalá que sí exista esa participación que sí exista ese compromiso de todos los que tenemos arriba de 18 para ir a ejercer este voto ¿no? porque además es una campaña muy interesante ¿no? por todo lo que se está jugando presidencias municipales diputaciones locales federales senaduría y presidencia de la república para el caso de nosotros hidalguenses ¿no? Tan solo en Hidalgo son más de mil cargos de elección popular los que estarán en fuego este 2 de junio y además pues obviamente tomemos en cuenta que es una elección concurrente con la federal se está decidiendo el destino del PAN bueno si ya hubo esta posibilidad del voto en personas en presión preventiva donde estuvieron 700 personas emitiendo su voto pues los que estamos afuera con mayor razón ¿no? hay que acudir a las urnas y mientras les platicamos justo esto de que ya concluyó el INE el voto de personas en prisión preventiva y pues estuvieron en los cerezos de Actopan Apan en la Huasteca Hidalguense en Huichapan en Ixinquilpan Jacala Mischiaguala Molango Pachuca Tenango de Doria Tula y Tulancingo en total participaron 700 personas ¿y cuándo serán los conteos sabes? el conteo será el final de la elección actualmente el material se mantiene en resguardo y así se conservará hasta ese día y pues estamos llegando al final de Café con Piquete en esta emisión número 107 gracias a quienes nos escucharon y nos vemos el próximo lunes nos escuchamos bueno pues hasta entonces hasta entonces esto fue Café con Piquete el café más arroz de la mañana exquisito y el que mucho se despide por favor de la mañana esto fue Café con Piquete recuerda que tenemos una cita los lunes a las 10 de la mañana la radio sin límites NQ para el centro de la república mexicana transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM ambas con 50.000 watts de potencia NQ la radio sin límites es la radio de Hidalgo